Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos dialogantes. Bienvenidos a un programa más de Diálogos con Café Oaxaqueño. Saludo a nuestra invitada y a mi compañero Enrique Ceballos. Hola, Lu. Hola, Kike. Hola, maestra. Buenas tardes. Y bueno, y precisamente presentarles a nuestra invitada del día de hoy para hablar de temas de mucho interés para todos y que han estado pues muy recientes, en recientes fechas pasando en nuestro estado. Bueno, es la maestra Soyla Jovita Ríos Coca. Nosotros, sus amigos, le decimos Coca con mucho cariño. Bueno, déjenme platicarles un poquito. Coca es activista en diversos temas de violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual y partería. Ella es fundadora de la casa de partos de las parteras diosas de la oxitocina. Y bueno, de esos temas es de los que ella viene ahorita a platicarnos entre temas de interés común, ¿verdad, Kike? Sí, es muy interesante que nos pueda acompañar hoy la maestra Coca porque esto se hace en el contexto de algo histórico que pasó en Oaxaca, ¿no? La semana pasada, después de una lucha de más de seis años, por fin se aprueba el matrimonio igualitario, lo cual indudablemente es un parteaguas en el estado y merece ser entendido, pues, en un contexto de larga data. Es decir, esta lucha viene justamente de muchos años y qué mejor para entenderlo que contar con la experiencia y el testimonio de una activista desde la diversidad y desde muchas causas, como es la maestra Coca, ¿no? A quien le agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Bueno, y nos gustaría que iniciaras por platicarnos. ¿Cuál es tu trayectoria? Que muchos la conocemos, pero a lo mejor muchos de nuestros amigos dialogantes no conocen esta importante trayectoria. Si nos puedes platicar. Pues, miren, para mí ha sido muy interesante cómo, de alguna manera, la historia familiar marca la trayectoria en el sentido de las causas sociales y el activismo. Bueno, yo vengo de una familia donde a mis abuelos paternos los asesinaron porque en Ejutla de Crespo en los años 40 había un cacique en una hacienda que se llama la Hacienda de Lape, Ejutla de Crespo, y entonces mis abuelos paternos estaban en contra de, pues, la opresión, ¿no? Y una noche llegaron y los asesinaron. Y mis tíos y mis tías trajeron a mi padre huérfano aquí a la ciudad de Oaxaca y ahí empezaron, pues, a vivir de manera diferente. Y mi padre gestionó algunos servicios públicos en la colonia donde vivíamos, que es la colonia Montialbán, una de las más pobres, como se dice, ¿no? Y, bueno, ahí gestionó escuelas, drenaje, luz eléctrica. Y mi madre, todos los 6 de enero, que es el Día de Reyes, con la esposa del señor Hamilton, que es conocida, gestionaba para que los niños y niñas en ese día recibieran ropa y recibieran dulces. Y mi casa se llenaba de muchos niños y de muchas niñas, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como la venita del activismo que hay en mí. Y, bueno, a partir de que yo inicio en el activismo, efectivamente, inicié con esto de la violencia de género. Participé en muchas marchas que visibilizaban esta condición que vivimos. Las mujeres. Y otro de los temas que para mí ha sido fundamental es la prevención del abuso sexual infantil. Con una asociación a la que pertenezco, tenemos tres años consecutivos que hacemos marchas calendas para visibilizar la problemática de los niños. Y en el tema de diversidad sexual, que creo que es el que nos ocupa, en el 2009, varios compañeros y compañeras de la comunidad nos reunimos porque en mayo se festeja el día, se conmemora el 19 para visibilizar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ. Y entonces, con mucho miedo de reconocer, porque pensábamos que nos iban a violentar, que nos iban a gritar, o que nos iban a parar incluso, ¿no? Decidimos organizar una marcha calenda, que fue la primer marcha calenda que agrupó a diversos grupos, porque sabíamos que la historia del movimiento había sido como nos contaron, ¿no? Que había mushes o chicas trans que se vestían y hacían una especie de marcha por las calles de Oaxaca, y que les había ido un poco mal y un poco bien, ¿no? La gente en ese tiempo se sorprendía de verlos salir. Sin embargo, en el 2009 nos reunimos de diversas orientaciones sexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales, chicas trans, y entonces decidimos marchar y fue muy interesante porque, a diferencia de lo que pensábamos, la sociedad nos recibió muy bien, no tuvimos ningún incidente, incluso se unieron papás, mamás de los chicos y las chicas que marchábamos, y fue un poco también de visibilizar que sí, efectivamente hay todavía muchos prejuicios. Yo recuerdo que había una chica que estudiaba en el CEDAR y estaba con la idea de pintarse una bandera arcoiris en el pecho, obviamente sin ropa, ¿no? Y entonces estábamos ahí en el tema de vamos a salir, vamos a organizarnos, y nos avisan que la policía la estaba hostigando y que se la iban a llevar. Y entonces el actual director de CEDAR me dice a mí, oye, ¿qué está pasando esto? Vamos, ¿no? Fuimos y nos dijo la policía, es que está cometiendo faltas a la moral. Y entonces fue así como, ¿cómo faltas a la moral? Sí, viene con nosotros. Y entonces dice, bueno, si vienen con ustedes, llévensela ahí a donde están ustedes. Y efectivamente nos fuimos ahí. Y yo en ese momento, previos días, había decidido que me iba a quitar la blusa. Y cuando vi que ella sí lo hizo, pues dije, pues hay que hacerlo, ¿no? Y entonces, como en solidaridad, me quité la blusa y me fui desnuda de la cintura hacia arriba. Y hubo como algunos posicionamientos en donde gente decía, incluso compañeras me decían, ¿por qué te metiste en el exhibicionismo? Y yo les decía, no es el exhibicionismo. Incluso yo me pinté un útero y sus trompas de falopio. Y así con, pues vamos a marchar con muchos ovarios, ¿no? Y entonces, cuando llegamos a la Alameda, que ahí siempre hacíamos los pronunciamientos, yo me volví a quitar la blusa. Hubo un tramo en que me la puse y ahí me la quité. Y mi discurso era en el sentido de que era para visibilizar la violencia que se vivía desde las mujeres, ¿no? Este, desde violentar nuestros cuerpos o incluso había gente que decía, te tomaron muchas fotografías y había quienes te miraban libidinosos, ¿no? Y yo así, pues, ¿cómo es, no? En ese momento de tanta relevancia, pues yo no miré miradas en específico, ¿no? Entonces, a partir de ahí hubo varios pronunciamientos en relación a que necesitábamos exigir todos los derechos para todas las personas, incluida la comunidad. Y después de eso, este, hubo otras marchas. Yo solamente participé hasta la tercera. Y en cada marcha había como una temática específica. Me parece que la última en la que yo participé fue Todas las personas, todos los derechos, que es como el EMA que se estuvo utilizando por mucho tiempo. Y en esos tres años hubo muchos compañeros y compañeras que estuvieron muy activos. Uno de los compañeros que yo recuerdo mucho y que, pues, ahora la vida le ha llevado por otros rumbos es Juan Manuel Martínez Elorza, que fue uno de los íconos, este, para visibilizar el tema de diversidad sexual con diversas acciones, ¿no? Organizaba proyección de películas, organizaba temas, este, en donde se debatía y organizaba también, este, pues, las marchas calendas conmigo y obviamente con otras personas, ¿no? Que seguramente se me van a ir del discurso, ¿no?, del mencionarlos. Sin embargo, creo que él es uno de los íconos de este movimiento. Y, bueno, en la primera marcha calenda conocimos a Alex Ali Méndez, que es el abogado que ha impulsado y de manera incansable trabajó todo esto para que se aprobara la ley. A él lo conocimos en la primera marcha calenda solamente como un chico más que estaba participando. Después de eso, siguió colaborando en las marchas que siguieron y en el 2010, me parece, organizamos las bodas simbólicas en frente de la catedral, que era el lugar emblemático para nosotros, porque también era como, este, retar a la iglesia, ¿no? Porque el arzobispo en muchos momentos fue bastante homofóbico en su discurso que daba, en su sermón que daba en las misas. Incluso se le hizo una, este, petición, ¿no?, ante, este, ante los derechos humanos para que se retractara del discurso que había dado, porque decía esto, ¿no?, pues que la familia es solamente la nuclear y no existen más familias y había mucha discriminación en su, en su discurso. Sin embargo, la CONAPRED no, nosotros vimos que no tenía acciones contundentes, ¿no?, en ese sentido. Sin embargo, seguimos, este, luchando y seguimos visibilizando. Se hicieron estas bodas simbólicas y me parece que hubo como, a lo mejor, diez o quince parejas que de manera simbólica, obviamente, se casaron. Y a partir de ahí, Alex Ali propuso que se hiciera esto de visibilizar el matrimonio igualitario. Él ya estaba, este, en una maestría o doctorado, me parece, no recuerdo bien. Y entonces, lo propuso en el grupo. Sin embargo, en ese tiempo, Juan Manuel Martínez Elorza y yo, este, ingresamos al Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Y obviamente ya no puedes tener la libertad para estar en ambos lados, ¿no? Entonces, se desdibujó un poco la lucha y Alex estuvo muy insistente hasta que armó lo de los amparos. Y con Josio, que es otro compañero que estaba con él y sigue en la actualidad con él, vimos de solicitar firmas, ¿no?, para compañeros y compañeras que estaban de acuerdo en el tema de los amparos. Este, nos la pasamos de acá para allá, corríamos, pedíamos, este, las firmas, las teníamos que llevar a los tribunales, etcétera. Pedimos, este, apoyo de otras abogadas, ¿no?, este, que estuvieron también muy interesadas en el tema. Y, pues, yo reconozco que me salí un poco de la temática. Y, bueno, seguíamos, este, viendo qué cosa iba generando todo este trabajo de Alex hasta que, bueno, nos avisan, ¿no?, que, este, el jueves de la semana pasada por fin ya se iba a, este, a dar a conocer la ley. Yo pensaba que ya se había aprobado. Sin embargo, cuando llegamos ahí, pues, apenas se iba a someter a votación, ¿no? Para, este, quienes estábamos ahí fue un momento muy emocionante porque, este, en los otros temas que estaban siendo votados no pusieron la pantalla, ¿no?, solamente era, este, contar, ¿no?, este, la secretaria contaba, pero en el tema de esta ley tuvieron que ponerlo en la pantalla porque había habido una votación previa, así de al dedazo y ver, este, cuántas personas votaban en favor y cuántas en contra y, entonces, este, decían que no, que no iba a pasar. Entonces, al final de cuentas, tuvieron que proyectarlo en la pantalla. Se estuvo muy emocionante porque, de alguna manera, pues, había diputados y diputadas en contra. Este, sin embargo, los discursos nuevamente vimos que eran, pues, con prejuicio, tendenciosos, ¿no? La diputada del PAN puso unas fotografías de parejas homosexuales, de chicos, donde, obviamente, subió fotografías de las marchas, de, ni siquiera de aquí, ¿no?, de la Ciudad de México, en donde había chicos totalmente desnudos y, entonces, mostraba, obviamente, el cuerpo por detrás y, este, y los niños y niñas, ¿no?, ahí en la marcha y mostró una fotografía de un chico besando a su niño, ¿no?, y le tapa la, el rostro al niño y, entonces, su discurso bastante tendencioso decía, este, imagínense cómo va a ser, este, la educación de estos niños y de estas niñas con estos pervertidos, ¿no? Claro. Entonces, este, había como esta parte y, sin embargo, hubo también el discurso de diputadas y diputadas que subieron la propuesta y me parece que era bastante claro en el sentido de, son derechos, son de personas y todas las personas tenemos derechos y hay que cumplir, ¿no?, porque incluso esta propuesta de Alex ya se había subido en otras, este, legislaturas y no se había logrado nada, ¿no? Entonces, pues, bueno, fue muy importante el ver ahí reflejada la votación y que poco a poco estaban al parejo y de repente subió mucho la, la votación. Y es que es indudable que en este recorrido que nos comenta la maestra Coca, porque el propio movimiento de la diversidad ha transitado por distintas etapas, ¿no? Es decir, desde una, de un primer acercamiento de la visibilización, también al interior ha habido una politización del movimiento que ha culminado, justamente tuvimos la posibilidad de platicar con Alex, de, justamente, ¿no?, de pasar de la demanda que en su momento era visibilizar, ¿no?, la desigualdad, visibilizar la falta de acceso a derechos a tener que decir, esto también tiene que pasar por la ley, pues, ¿no?, tiene que llegar a un proceso de politización y maduración que incida ya en el, en el orden jurídico, ¿no?, lo cual también habla de una evolución y maduración del propio movimiento de la diversidad, ¿no?, para poder tener una demanda tan acabada y tan sustentada, porque justamente lo que comenta, ¿no?, más allá de un tema de valores o culturales, es un tema de derechos, esencialmente, ¿no?, es un tema que tiene que ver, porque la propia diversidad está atravesada, como pasa con todas las desigualdades, por muchas desigualdades, es decir, no será lo mismo ser, además de ser alguien con una parte de la diversidad, ¿no?, gay o lesbiana, si se es mujer, si se es indígena, si se es pobre, es decir, las distintas desigualdades atraviesan otras desigualdades y van impidiendo el ejercicio de los derechos al final, ¿no?, y hacen que en este país justamente haya personas que tengan derechos conculcados, es decir, que aunque aparentemente la Constitución tiene un orden que los garantiza, de facto no existe. Entonces, esta demanda que se acaba de materializar, pues, esta nos tendría que involucrar a cualquiera que asume que el orden de convivencia es un orden democrático de garantías y de derechos. Claro. Es decir, no es un tema de, porque sacarlo del tema que es el tema de un grupo o que solamente compete a un grupo, es, por ejemplo, alguien que se reconozca como legislador, como primera obligación tendría que decir claramente si la democracia no es para todos, pues, esta democracia no es una democracia real, ¿no? Así es. Y desmonta toda esta idea de los prejuicios, porque su, como un representante popular que tiene esta, que su sustento tiene que ver con el sufragio, pues, dirías, tendría que ser el primero intensado, independientemente de las posturas que en lo personal puedan tener, ¿no? Así es. Por eso fue tan interesante, qué bueno que nos platica, porque además lo que se viralizó en las redes fue justamente estas fotos de la votación, porque creo que eso le dio un carácter todavía mucho más simbólico, ¿no? De poder ver reflejado ahí. Así es. Y aún así vimos, por ejemplo, platicando con Alex, a él que estuvo ahí, ¿no? Todavía le tocó tener ahí un debate con una manifestación. Con un grupo, sí. Grupo de, de, que yo estoy seguro que cada vez va a ser más minoritario, porque estos grupos que tenían que ver con una postura religiosa, pues me parece que es una postura que no, hombre, que van a, va a tener que trascender, ¿no? Porque si es una iglesia, claramente cualquier iglesia está sustentada en el amor, ¿no? Y esencialmente el amor tendrá que ser inclusión y tolerancia. Así es. Pero era muy interesante todavía como a él le parece bien importante platicando con él, ¿no? Dar estas batallas, porque no, no era un ejercicio de provocación lo que trataba de hacer Alex, sino que era un ejercicio de clarificación, ¿no? Es decir, miren, ya no vamos a caminar con miedo, la idea es, este es un ejercicio de derechos, y tratando de ser incluso pedagógico en un entorno que era muy complicado, porque se ve que estaba, bueno, pues que en esos escenarios es difícil hacer un diálogo, ¿no? Sobre todo con quien tiene una posición a veces tan maximalista y poco tolerante, pero creo que fue muy interesante. Ahora, a lo que sería interesante que en esta plática que nos dice, bueno, pero quedan muchas cosas pendientes, ¿no? Es decir, se logra un tema muy concreto, pero creo que todavía justamente la ley es, es la ley, ¿no? Ahí está, formalmente ya nos da un paraguas importante, pero las muchas desigualdades persisten, ¿no? Así es, yo creo que todavía se tiene mucho que trabajar, como en muchos temas, obviamente, sin embargo, creo que hay que hacer visible la ley, ¿no? A partir de que se aprobó, este, ahí cuentan con 30 días para que ya esté en el diario oficial, sin embargo, me parece que es sumamente interesante porque a partir de esta ley ya las personas que decidan casarse de la comunidad ya adquieren todos los derechos como cualquier otra pareja, este, heterosexual, ¿no? Este, nos comentaba Alex y nos decía, ya no se tiene que hacer nada más, este, si, si ustedes deciden a su esposa o a su esposo, ¿no? Este, incluirlo en la seguridad social, ¿no? Este, en esto de la salud, ya pueden, ya no se necesita hacer ningún otro ordenamiento, ya no se necesita hacer ninguna otra ley, o ya ir al registro civil directamente y solicitar casarse, ¿no? Sin ningún otro trámite o también incluso estar en el tema de las adopciones, ¿sí? Entonces, eso nos parece muy importante que ya se haya sentado este parteaguas para poder, este, hacer visibles los derechos, incluso en las comunidades, ¿no? Ah, también. Él nos decía, este, esto ya es vigente para los 570 municipios del Estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, que ya con este paso tengas la posibilidad de accesar a todos los derechos, pues es como de festejar. Totalmente. Sí. Y, y pues bueno, yo creo que, pues una de las tareas tiene que ser ir a las instituciones, porque a veces, aunque hayan visto en las redes, todavía no saben los alcances de esta ley, ¿no? Entonces, pienso que también a nivel social es importante trabajar. Y, pues bueno, siempre va a haber gente que esté ahí como generando debate. Sin embargo, este, efectivamente, como tú lo comentas, de alguna manera, Alex intentaba, este, decirles, esto es un derecho y no pasa por ninguna otra circunstancia. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo aprobó. Entonces, no tenemos por qué estar discutiendo aquí, ¿no? No tenemos por qué estarnos, este, debatiendo, nada, pues no. Esto es un derecho y no hay más. Entonces, creo que desde ahí también la sociedad tiene que reconocer, pues, ¿no? porque incluso los diputados decían, es que no podemos aprobar un derecho que violente a otra parte de la sociedad que no quiere. Los derechos son derechos, aunque… No se someten a consulta los derechos. No se someten a consulta exactamente. No, pues, sin duda, un gran trabajo de la sociedad civil, como lo está, como lo platicábamos, no de ahorita, sino de varios años, ¿no? Y a esa iba como mi reflexión. Ustedes que han estado en el activismo constante sobre este tema, platicábamos que desde el 2009 inician con esta… Las marchas, con las marchas, visibilización y todo esto, ¿no? Desde mi punto de vista, también la sociedad ha ido cambiando, ¿no? Pero me gustaría como… Esa sería como mi pregunta, ¿no? Ustedes han visto, como yo siento un cambio positivo, cada vez más gente, pues, respetando, pues, los derechos de cada quien, la decisión que tome, ¿no? Pero, ¿ustedes cómo han visto este cambio del 2009 a la fecha en nuestro estado? O, a lo mejor es equivocada mi percepción, ¿no? Y ha sido, este, al contrario. Y bueno, y esa sería, y también, que lo que bien platicabas ahora es mucho de difundir, ¿no? De difundir con todas las personas en todo nuestro estado, que conozcan este gran triunfo que se ha logrado el jueves pasado, y que también hagan válido, todo lo que estipula esta ley. Sí, yo creo que, como todo, en el actual, la sociedad ha ido evolucionando, sí lo siento, sí lo percibimos, incluso, este, les compartía que muchos papás y mamás de los chicos y chicas de la diversidad sexual, ya aceptan, sí, este, me parece que en muchos ámbitos se ha visibilizado, ¿no? Que en las familias hay gente de la diversidad sexual, y es importante reconocerlo, y es importante que se pueda decir, incluso desde las familias, que es ahí donde a veces cuesta un poco de más trabajo, ¿no? porque desde ahí a veces se violentan o se discriminan a las personas, sin embargo, creo que la sociedad sí, efectivamente sí ha tenido un cambio, como en muchos otros temas, y yo creo que las redes sociales han abonado mucho para, para que se visibilice y para que de alguna manera se vaya aceptando mucho más, este, me parece que también los temas de denuncia dan la posibilidad de que se pueda ir aceptando más, ¿no? Es como lo de los feminicidios, si no se conoce, ¿cómo puedes, este, tú tener información y decir sí, si eso está ocurriendo, ¿no? Me parece que las redes sociales son un medio fundamental, porque de alguna manera lo colocan a lo visible, pues, ¿no? Entonces, me parece que sí, sí hay un cambio, me parece que sí hay un cambio positivo, y me parece que con el reconocimiento de esta ley, las personas ya pueden darse cuenta que es un derecho, que no es algo, este, solamente de, lo están pidiendo, sino es un derecho, y sobre de eso tenemos que seguir. Claro, es indudable que, es un paso importantísimo, es decir, vale la pena seguirlo celebrando, porque además da pie en muchas cosas, ¿no? Justamente como, exigir a las instituciones ahora que lo hagan efectivo, ¿no? Pero además no solamente en temas de garantizarlo y de procurar la justicia, sino también en temas culturales, ¿no? Educativos, ¿no? Cambiar, si esto ya está, esto es ley, esto ya está visibilizado, pues, bueno, también hasta en la, hasta ir desmontando ciertas concepciones que se tendrían que ir incluyendo en el tema educativo, ¿no? Es decir, ver que la sociedad también es mucho más diversa ya en la, en los sujetos que son justamente sujetos de derecho, para que no tenga otra, no nos conlleve mayor sorpresa para asumir que en una sociedad diversa, pues, son diversos los sujetos que tenemos derechos, ¿no? Las instituciones culturales, las instituciones no solamente públicas, sino instituciones como las iglesias también, ¿no? Es decir, esto tiene que, si la sociedad está caminando por un, una ruta clara de derechos, pues, no pueden ir en otro sentido, tendrían que decir, ir actualizando el discurso simplemente porque es una realidad, ¿no? Eso será. Agradecer, agradecer su presencia, maestras, la verdad es que el tiempo se nos va rapidísimo, sobre todo porque entendimos que nos ha permitido ver la génesis, un poco de este, antecedente a esta fecha que creemos que ya será histórica en Oaxaca y también entender las muchas tareas todavía pendientes por venir. Pues, un último mensaje que nos quiera compartir. Pues, bueno, en esto de visibilizar y aceptar, me parece que sí, la sociedad está cambiando. yo veo con agrado que ya hay más chicos que andan en la calle como más libres, ¿no? Este, con mayor posibilidad de asumir esta aceptación del amor diverso, ¿no? Ya veo también más chicas que están caminando de la mano con su pareja, ¿no? Y me parece que ya es como incluso desde las redes visibilizarlo y decir, pues, esto está cambiando, esto está ocurriendo, lo estamos haciendo y con libertad. Yo creo que desde ahí sería como partir. Muy bien. Claro. A mí me gustaría que nos compartiera, que nos compartieras en las redes sociales, donde podemos, si hay alguna página o tus páginas personales, donde podamos leer más acerca de esta ley, conocerla y todas las actividades que seguramente vienen en puerta. Sí, en el Facebook hay muchas redes, hay muchas páginas, pero me parece que hay una que es familias diversas, que agrupa incluso personas de diversos países y de México también. Entonces, ahí pueden encontrar información sobre de leyes, sobre de pronunciamientos, sobre de acciones, sobre talleres o diplomados que se pueden tomar en esta temática. Bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y sin duda hay muchos temas que quedan pendientes a los que tú has trabajado muchísimo, el tema de la partería que nos interesa mucho, que ya será en otro programa que vengas a platicarnos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado. Sí, se fue volando, es un tema interesantísimo, no queríamos dejarlo pasar en el contexto de la fecha, yo agregaría una de las páginas, la de México Igualitario, que fue justamente donde pudimos establecer el contacto con, bueno, pues, con la maestra Coca, con el propio Alex, ahí hay mucha información de lo que están haciendo a nivel nacional justamente en función de esta lucha, y bueno, pues, agradecerle a nuestras amigas y nuestros amigos acompañados en otra emisión más de Diálogos con Café Oaxaqueño. Y recuerden que el café nos une. Muchísimas gracias. Gracias.